Siempre, siempre, yo lo veo a predicar al pastor hace, no sé, 10 años, siempre lo voy a hacer esto, y dije algún día lo voy a hacer. Eso. Queda bien porque si te mueves, bueno, la onda es no tener que pisarla. Bueno, estoy nervioso, estoy muy nervioso, hace mucho no me pasaba, vieron, no sé si a ustedes les pasa, pasa naturalmente. Al estar tanto tiempo en la iglesia nos acostumbramos a ciertos rituales, a ciertas maneras, formatos, ahora se canta rápido, ahora se canta lento, ahora se pasa a orar, después viene la palabra, ofrendamos, nos vamos. Es feo, porque preparando la palabra esta, me pasó exactamente lo mismo, bueno, ahora voy a hablar de algo, no tan así, pero tenía como todo estructurado, tenía todo pensado, qué manera, cómo, en qué momento, cuándo hablar, cuándo no, cuándo preguntar. Y es feo, es feo, porque a mí no me gustan las cosas así, en realidad sí, pero con Dios no, que sea todo estructurado, que sea de esta manera, solo así. No, a mí me gusta que Dios me sorprenda, me gusta encontrarme cosas nuevas, escuchar a los chicos, hablar con ellos y, no sé, me gusta lo nuevo, lo espontáneo por ahí. Y bueno, igual si traje la palabra, iría a hablar, voy a hablar, de cuando cada uno, nosotros mismos, nos limitamos, solos, en la cabeza. La cabeza, que es jodido, la mente, la mente humana es algo muy jodido, todavía ciertas cosas no se comprenden, pero la cabeza cuando te juega en contra. ¿Alguna vez escucharon, la cabeza me juega en contra? O nunca les pasó que tienen pensado, a mí me pasa esto, no digas color rojo, no digas color rojo. ¿De qué color es rojo? Pero vos tenías y te juega en contra, porque vos tenías algo en la cabeza y después hizo lo que quiso. Quería compartirles algunas cosas. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, me pasó, por lo menos me sigue pasando. Yo creo que las cosas, hay cosas que no voy a poder hacer. No sé si no voy a encontrar la manera o no estoy hecho para eso. Hace poco, cambié de trabajo. Exactamente un mes y tres días, un mes y cuatro días, cambié de trabajo. Y estaba re perdido porque yo venía de ayudante de cocina, todo el día adentro de la cocina, comida para todos lados. Me fui a una empresa de construcción. De acá para allá, nada que ver, nada que ver. Y eso no es todo, porque yo le meto onda. La juega es que no sé hacer nada de construcción, literalmente. Sí, en muchos casos, ayudaba a mi papá, que mi papá es pintor, creo que ahora también es plomero y algo más. Pero es mirar ahí y, no sé, limpiar acá y limpiaba. Más que eso, nunca había estado en una obra de construcción. Y el primer día tenía miedo. Estaba así como, no miedo, sino que estaba como, si me piden que haga, no sé, una pared, ¿qué hago? Porque yo entré recomendado. Me dijeron que era apto para ese tipo de trabajo, entonces que no tenía problema. Pero el primer día que vi la cuestión, dije, no, me van a pedir que pinte de acá hasta allá arriba. Pintar igual me defiendo. Pero construir algo. No, construir no. Revocame esa pared, Moisés. Sí, señor, ahí me mando, pero no sé cómo se hace. Preguntaré. Entonces, pensando en lo que iba a hablar hoy, quería hablar de eso. Yo solo, me decían, no, no sabés hacer. No, mirá, mirá, mirá lo, 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 ni siquiera sé preparar la mezcla. No sé la cantidad. El otro día aprendí, creo que el jueves pasado aprendí la cantidad. Que cada tres cucharadas de arena va una y media de cemento. Ah, tratás de preparar, ahora sé preparar el cemento. Pero no lo sabía. Y a mí, y miren esto, me dijeron, bueno, prepáreme un balde que vamos a tapar ese hueco. Sí, señor. Iba y no sabía cómo hacerlo. No, no sabía, no tenía idea. Entonces fui, le pregunté a uno de los albañiles que estaba hace, hasta hace rato. Le dije, mirá, me pidieron un balde de mezcla, pero no sé hacerlo, ¿cómo se hace? Y me miró así, y se rió. Me dice, ¿no me estás jodiendo? No, en serio, no sé hacer mezcla, decime la medida, por lo menos. No, no, es saber cómo se está trabajando y no se hace, no sé. Bueno, no me quería yo. Después vino otro que ese sí me ayudó. Me dice, vení, yo te voy a enseñar. Todo esto en guaraní, ¿eh? Porque los albañiles, la mayoría de los que trabajan acá, son del norte. Todo esto en guaraní, ¿no? Gracias a Dios, entiendo el idioma. Y me enseñó, y ahora ya se hace hacer mezcla. Está re contento. Entonces, pero ahí está, con eso empezó, eso me llevó a traer la charla hoy. Y así yo decía, yo le decía al encargado, al chabón con el que fui recomendado, si le decía, no, no sé hacer mezcla. Me va a decir, o capaz que me iba a decir, bueno, ajá, no pasa nada, ahora le pido a otro. Pero si me pidió, y yo le decía, no, no sé hacerme, me voy a barrer al fondo. Obviamente no iba a durar mucho en ese lugar, o no voy a durar si sigo así. Y entonces dije, ¿qué pasa si ponemos esa mentalidad a todas las cosas? No solamente, yo lo llevo al ámbito laboral, pero si lo llevamos, por ejemplo, a algo más chiquitito, no sé, la escuela. Para mí el colegio fue muy fácil. El colegio no, vamos a decir la primaria, igual el secundario también, pero vamos a decir la primaria. Para mí era muy fácil. También el secundario, voy a decir, fue muy fácil. Yo, por ejemplo, no estudiaba para rendir, siempre sacaba 10. En Paraguay, el mayor puntaje, el mayor número es 5. Se enumera del 1 al 5 nada más, califica. Yo siempre sacaba 5, y nadie entendía. Pero, porque yo prestaba atención en clase, me quedaba ahí, decía, no, no, entendía. A veces ni siquiera copiaba, solamente entendía lo que hablaba. Y después no hacía falta que estudie, tenía buena retención. Y llegaba el día de la prueba, y me acordaba, yo no sé cómo, y sacaba 5. Bueno. Cuando nos proponemos hacer algo, vamos a decir que no somos, yo no me pongo límites. Vamos a decir que sí pasamos, bueno, sí lo puedo hacer. Pintar una pared, tengo que pintar la pared de mi pieza. Tengo que pintar la pared de mi pieza. Digo, bueno, listo, sí que lo voy a poder hacer. Sí, bueno, mañana compro la pintura, o no sé, y ya me pongo a pintar. Mañana. Mañana, tenía franco hoy, el chaval. Dijo, bueno, mañana. Empezamos a hacer así, empezamos a postergar cosas. Que decimos, no, igual no es tan necesario que lo haga hoy. Capaz que, algunos de los que están en evangelismo, no sé si tienen seguimiento de las personas. O alguno, o hablar con un amigo. Sabés que está en una situación medio complicada, y decís, bueno, mañana le mando un mensaje. Y, pero, ¿por qué no mandas mensaje ahora? Entonces, siempre fui muy amiguero. O sea, a mí me interesaba la vida de la persona. No solamente compartí el momento, sino que me interesa la vida de la otra persona. Entonces, siempre mandaba mensaje, ¿cómo estás? No es todo, jodan, ¿entendés? Y se sorprendían. Muchos de mis amigos se sorprenden. O se sorprendieron cuando les preguntaba, ¿cómo está tu familia, tu mamá, tu papá? ¿Cómo van de laburo? Y cosas así. Y... Siempre fue como una carga para mí. Lo pensaba y lo hacía, directamente. Pero no así para otras cosas. Por ejemplo, tengo que hacer la compra del supermercado. Yo vivo solo, bueno, con un amigo, vivimos los dos en una casa. Y creo que hace como tres meses la ladera sigue vacía. Y no porque falte el dinero en la casa, sino que porque los dos no vamos hasta el chino a comprar, no sé, leche, azúcar, té, todas esas cosas no hay. Se compran uno, cuando vamos a usar el kiosco de la huelda. Si no, no se compra. Y pensaba en eso. Cuando digo sí puedo hacer, me viene el otro pensamiento. El de, bueno, déjalo para después. Ahora, tu día es franco, descansa. O sea, hoy, hoy me pasa así. Tu día es franco. Si trabajas un montón de horas toda la semana, el día que tenés libre, te vas a poner a, no sé, a pintar la pared. Descansa, que el lunes empieza todo de vuelta. O sea, sí, tenés razón, que hago así. Cinco minutos más de la alarma. Bueno, duermo otros cinco minutos. Y así me va hasta como las tres de la tarde. Cuando empezamos a pensar así, se suma. No solamente quedamos con eso. Ay, no sé si va a poder, o lo dejamos para mañana. Tengo que se suma en más cosas. Venimos a decir, bueno, si yo quiero comprarme tal vestido, tal zapatilla. ¿Alguno le gusta comprarse zapatillas? Levanta la mano. No sé qué hacía todos. Ah, pero no tengo plata. Mi mamá no me da plata. Tengo plata. Entonces, pero yo quiero esa zapatilla. Pero no tengo la plata. Mi mamá no me la va a dar, mi esposa tampoco. No tengo trabajo. Todos pensamientos negativos. Yo quiero la zapatilla. Yo quiero la zapatilla. No me dan plata. No tengo forma de sacarlo. ¿De dónde sacó plata? Y ahí es cuando tenemos que cambiar un pensamiento negativo por una positiva. Yo la zapatilla. Yo creo que la otra vez conté. Cuando me había quedado sin trabajo, sin nada, tenía que pagar un alquiler. Y me quedé sin trabajo. La plata que tenía ahorrada la fui gastando porque tenía que comer. El boleto. Lo que más me jodió, o lo que más me costó fue el boleto para la iglesia. Que era un montón de plata toda la semana. De lunes a lunes casi la iglesia. Y yo decía, no tengo plata. No tengo nada de plata. ¿Cómo hago? Necesito juntar plata. Y ahí fue que en vez de ver que no me salió ningún laburo. Puse a hacer otras cosas. Me puse a vender comida. Me fue bien. Obviamente esto con ayuda de gente que me capacitó, me ayudó. Y me empujó. Me dio un empujón. Anda que te va a ir bien. Bueno, dale. Y fui y me ayudó. Y se pudo. Y se puede. Se pudo pagar el alquiler sin trabajo. No sabía. Tenía que trabajar de otra forma nada más. Tenía que hacerlo de otra manera. Y se pudo. Tengo la ayuda de memoria. Ustedes. Yo no entiendo. Lo miro y cuando desencaja una palabra. Digo, ahí está. Bueno. Decimos. Primero. No tenemos ganas. Que dejamos para mañana. Y a eso se le suma un montón de otros malos pensamientos. No tengo tiempo. No me da plata. Habla. Ah, ah, ah. Esto volvía. Si querés la zapatilla. Ponete a vender sándwiches. De milanesa a la calle. Tenés 20 pesos. Agarrás esos 20 pesos. Comprá una milanesa. Y en tu casa. Ah, un pan. Un pan. Dejame un pan. Y hacete un sándwich. Y ese sándwich. Vendelo a 40. O a 50. De esos 50. Párate más milanesa. Ya te podés comprar el pan. Y así vas empezando. Y después cuando te quieras dar cuenta. Vas a tener una zapatilla. Y te vas a comprar vos. Y ahí van a entender lo bueno que es. Generar dinero propio. Los animo a que hagan eso. Está buenísimo. Yo vendo en la calle. De que tengo memoria. De que. La panza de mi mamá. Y sí. Porque mi mamá también me entiende. Bueno. A todo esto. A todos los pensamientos que tengo. Y toda la fiaca que me hacen las cosas. Hasta hoy. Preparar la palabra era como. Ay, tengo que preparar la palabra. Ahora. Yo me imagino. Viniendo ante. Orando y digo. Señor. Mirá. Yo quiero. Ahora quiero una casa. Y él sabe. Señor. Quiero una casa. Un terreno. En un lugar lindo. O una casa completa. Si me quedé. Una casa entera. Así completa. Ya está. Bueno. Con pileta. Y yo me imagino. Yendo delante de Dios. Diciéndole. Señor. Mirá. Este es el deseo de mi corazón. Necesito. Quiero una casa. Acá más adelante. Y te imaginas que. Dios me diga. No. Si a vos te alcanza con el alquiler. ¿Para qué? Y si me dice. No. Vos no mereces una casa. O si. ¿Por qué pensás tanto? ¿Por qué pensás en mucho? En grande. No. No. Vos tenés que pensar en poquito. El día a día. ¿Ustedes se imaginan. Dios diciendo eso? Ay. Me encanta cuando pregunto. Y no saben si sí o no. Si sí o no. No. Obvio que no. No. Dios no quiere eso. Dios quiere algo. Mucho más para Dios. Yo le digo. Señor. Quiero una casa. Sí. Vas a tener una casa. Quieres un edificio. Tenés un edificio. Te doy una mansión. Te doy una casa quinta. Allá en el Pato. Amén. Te doy. No sé. Un departamento en Puerto Madero. Alquilarlo. Y después. Vivir de eso en la quinta. Dios no me va a decir. No. No. Eso no te conviene. Eso es mucho para vos. Jamás. Ah. Y acá con esto. Quería dar un ejemplo. No sé quién está a cargo de la. ¿Me buscás? Pedro. No. Pedro. Mateo 1422. Por favor. Mateo 1422. Me están jugando. Me está nervioso. La juega en contra. Mateo 1422. Mateo 1422. Voy a leer un poco. No sé si alguno conoce la historia de Pedro que caminó sobre el desierto. ¿Sangre? Vinagre. Caminó sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para hablar a solas. Tipo solitario, ¿no? Al anochecer estaba allí él solo. ¿Sí? Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. ¿Por qué será que marca el león? Sarandeada por las olas. Porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¿Es un fantasma? Gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mandame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Para ahí, para ahí. Primero, acá ya vemos a Pedro, atrevido el chabón, que quería hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús. Yo, para seguir, para que sea más dinámico, más entretenido esto, necesito que cada uno de ustedes imagine una situación. Imagínenselo a Pedro. O sea, yo soy Pedro. Cuando leo la Biblia, yo soy Pedro. Yo soy Pedro, ahí. Lo veo a Jesús caminando y digo, yo quiero. Yo quiero. Yo quiero ir ahí. Yo quiero hacer eso que vos estás haciendo. Vas a tener la mejor zapatilla. Yo me la voy a comprar también. Quiero hacer lo mismo que vos. Y entonces le pregunta a Jesús. ¿Puedo ir? Jesús nunca le dijo, no, quédate ahí, que yo soy acá el sobrenatural, yo soy el Hijo de Dios, quédate en tu... ¿Qué te pasa? Acá el Todopoderoso soy yo. No le dijo eso. Sino que le dijo, vení. Vení, sí. Si querés hacerlo, vení. Por eso. Ya con eso, ahí me doy cuenta que Dios quiere algo más para mí. No solamente lo que yo pueda hacer, o lo creer, o lo que quiera. Sino que Él también lo igualó. Le dijo, sí, vení. Y te da la nasta. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigamos, sigamos. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, salvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca, oraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hasta ahí. Segundo. Vamos a decir que ya pasamos la mentalidad de, ay, quiero la zapatilla. Esa es la última, ay, como seis mil pesos. Ah, no tengo plata. Bueno, voy a vender sándwiches de milanesa, me compro la zapatilla. Ponele que pasamos de eso. Pero no llegaste a completar seis mil pesos. Llegaste a cinco mil y te van a vender un modelo anterior. Ay, qué feo. Mirá esto. Miren esto. Te venden el modelo anterior y listo, bueno, está bien, listo. Pero ahora quiero comprarme, ¿qué está más caro que una zapatilla? Un celular. Bueno, el iPhone, ¿cuál iPhone es el último? Ay, el 11, ay, Moin no sabe cuál es el iPhone último. Sí que sabía. El iPhone 11, que tiene como cuatro cámaras, tres, tres cámaras. ¿Alguno sabe cuánto vale el iPhone 11? No sé, yo leí ciento, no, ciento cuarenta y ocho mil pesos. Ciento cuarenta y ocho mil pesos. Ciento cuarenta y... Mirá, este es el valor para el tres mil. Tres mil pesos lo para ahí, ya me pareció caro. Tres mil. Y me parece caro. Ciento cuarenta y ocho mil pesos, ¿de dónde? Bueno, ahora, bueno, me pude comprar zapatillas, ahora quiero un iPhone 11. ¿Sabés cuántos sándwiches voy a tener que vender para hacer el... No, el... Y te das cuenta, salís a vender a la calle, salís a vender los sándwiches Y te agarra un día en lluvia Y no vendés mucho. Te pusieron competencia, ya pusieron ahí cerca donde vos ibas a vender Te pusieron competencia y vendiste menos todavía. Y entonces el iPhone 11 está cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Y entonces, lo que me pasaba a mí Era lo siguiente, me bajoneaba. Decía, al final solamente podía estar las zapatillas, más que eso no puedo. No puedo comprar más de lo que... Ya está, ahí me dio la nasta. Ya está, más que eso no puedo. Y entonces me quedo así quieto Voy y me acuesto y miro el techo ¿Alguno de una vez quedó tirado en la cama así mirando el techo haciendo nada de fiaca? No, no, fuera de contexto, de fiaca nada más así. En cualquier situación. Yo cuando me despierto y me levanto y me quedo así mirando el techo y digo Bueno, me bajoneé porque no voy a poder llegar a comprar el iPhone 11. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, ya está, mañana saldré. ¿Hoy no salgo o mañana salgo? No. ¿Y llega mañana? Y bueno, todavía no se secó el asfalto por donde ya llovió ayer. Capaz que la gente todavía no va a querer comer sándwiches. Salgo pasado mañana. Y así íbamos postergando, postergando Y nos quedamos así tirados, planchados. Sin embargo, cada tanto nos acordamos que venimos a la iglesia, somos cristianos, creemos en Dios Y que Dios quiere cosas grandes para nosotros. Y que si, ¿por qué no? Es de Dios el iPhone 11. Ay, pero si Dios me dijo que me iba del iPhone 11 Y entramos ahí y estamos Pero no hacemos nada, no quedamos ahí. Entonces, quería darle otro ejemplo. Buscame a ver Génesis 15, 5 Muchos conocen, todos conocen la historia de Abraham El padre de El padre de la fe Al chabón le dijeron que ¿Cómo amo la historia de Abraham? Porque le dijeron que iba a ser padre de multitudes Y el chabón no podía tener hijos La mujer estéril encima El chabón me encanta, esas cosas me encantan Y bueno, el chabón esperó, paciente, esperó Pero estaba ahí esperando y tampoco hacía nada Yo sé que Se usa como, no sé Estaba un día Abraham Pensando en su descendencia Y vio que no tenía ninguna No tenía nada Entonces estaba ahí Me imagino Esto no, lo traigo a mi contexto A mi pensamiento, digo El chabón recibe una re promesa Y lo que veo alrededor es todo Nada que ver Dice, te voy a ser padre de multitudes Que se yo Y no hay Mirá Mi esposa es téril Yo no puedo tener hijos Ya estoy cada vez más viejo Ya está Es mentira No sé si es verdad o no Bueno, entonces me quedo ahí No sé si digo que es mentira Pero que cuesta creer Cuesta creer Dice Génesis 15.5 Luego el señor lo llevó afuera Y le dijo Primero, me paro ahí Luego el señor lo llevó afuera Y digo, ¿por qué lo llevó? ¿Por qué remarca que lo llevó afuera? Capaz que el chabón estaba ahí Tirado con fiaca Así como cualquiera de nosotros hace Que no sé si ir a la escuela O no sé si ir a la facultad Y nos quedamos ahí tirados Adentro Mirando el techo Sin hacer nada Entonces Ya me llamó ahí la atención El señor lo llevó afuera Y le dijo Mirá hacia el cielo Y cuenta las estrellas Ah, quiero decir Cuenta las estrellas A ver si puedes Así de numerosa será tu descendencia Entonces Vino Dios Y lo vio ahí Bajoneado Sin ganas de nada Mirando el techo No hacía nada Vení acá Yo te voy a mostrar lo que bueno Le dijo Me imagino, ¿no? Vamos para afuera Y viento por todos lados Y bajó ahí Y salió una fuente Y le dijo Mira, ¿qué ves arriba ahí? No sé, montón de estrellas Y bueno, así va a ser tu descendencia Así Así va a ser tu Pero no tengo ni Así va a ser tu descendencia Esto Quería decirles Para que vean Que Dios siempre quiere algo más grande Algo mejor Para nosotros Mucho más Capaz que Capaz que nosotros decimos Bueno, capaz que hasta el iPhone 11 Quiere a Dios Pero mira si sale el iPhone 15 Y te lo va a dar también Si quiere ¿Me entienden? A lo que voy Nosotros siempre nos ponemos Algo en la cabeza Una meta Una, no sé Un propósito No, propósito Nos ponemos una meta Un objetivo Y primero tenemos que lidiar con todo eso Con el bajón Que no puedo Capaz que no llego No me da la plata Y entonces decimos Ah bueno Cuando pasamos por eso Creemos que ahí Cuando llegamos ahí Ya está Y después nos damos cuenta Que Dios siempre tiene más Cosas más grandes para nosotros Pero Es Que joda cuando Dios quiere Más cosas con vos Cuando le decís que sí Y Dios te lleva A un lugar más alto A otro nivel Entiéndame por esto Cuando digo que joda Porque El tercer ejemplo Que le iba a dar Que voy a dar Es de la historia de Moisés ¿Por qué será? Moisés ¿Conocen la historia? Chabón va a Egipto Rompe todo Lo saca Lo israelita Va frente al agua Ese es Moisés ¿Lo conocen? Ok Ahora Yo me quiero centrar En una pequeña parte De la historia La cual me retumbaba En la cabeza Me retumbaba Tenemos a Moisés Pónganse En la cabeza Así como a Moisés ¿No? Acá Y Fue a liberar a Egipto Después de agarrarse Las piñas Con el faraón Y sacó al pueblo Sacó al pueblo Iba caminando Por el desierto Y hasta que se encontró Con el mar A todo esto El faraón dijo Pará Si se van los albañiles ¿Quién me levanta Las paredes de casa? No Vayan a buscarlo Vayan No Y tráigamelos De vuelta A todo esto Los egipcios Salieron a buscarlo Otra vez Y está buenísimo La historia A ver si la tengo acá Anotada Éxodo 14 Después lean Moisés La historia De Moisés Está buenísimo Éxodo 14 Cuando atraviesan El desierto El mar rojo No sé Quiero leer mucho Y no sé por qué El señor habló Con Moisés Y le dijo Ordenales a los israelitas Que regresen Y acampen Frente a Pi a Girot Entre Migdol Y el mar Que acampen Junto al mar Frente a Bat Sefon El faraón Va a pensar Los israelitas Andan perdidos En esta tierra El desierto Los tienes a comer Yo por mi parte Habla Dios Yo por mi parte Endureceré el corazón Del faraón Para que los persiga Voy a cubrirme Voy a cubrirme De gloria A costa del faraón Y de todo su ejército Y los egipcios Sabrán Que yo soy el señor Así lo hicieron Los israelitas Y cuando el rey De Egipto Se enteró De que el pueblo Se había escapado Tanto él Como sus funcionarios Cambiaron de parecer En cuanto a los israelitas Y dijeron ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar Que se fueran los israelitas Y abandonaron su trabajo? Al momento ordenó El faraón Que le prepararan su carro Echando a mano De su Echando a mano De su ejército Se llevó consigo 600 de los mejores carros Y todos los demás carros De Egipto Cada uno de ellos Bajó al mando De un oficial El señor Endureció el corazón Del faraón Rey de Egipto Para que saliera En persecución De los israelitas Los cuales Marchaban con Aire triunfal O sea que los egipcios Iban a buscar A los israelitas Y iban Vamos a matarlo a todos Todo el ejército Del faraón Caballos Carros Jinetes Y tropas De Egipto Salió tras los israelitas Y le dio alcance Cuando estos Acampaban Junto al mar Cerca de Piajirot Y frente a Baal Cefón El faraón Iba Acercándose ¿Está? Sí El faraón Iba acercándose Cuando los israelitas Se fijaron Y vieron a los egipcios Pisándoles los talones Sintieron mucho miedo Y clamaron al señor Entonces Le reclamaron a Moisés ¿Acaso no había Sepulcros en Egipto? ¿Qué nos sacaste De allá Para morir En el desierto? ¿Qué has hecho Con nosotros? ¿Para qué nos sacaste De Egipto? Ya en Egipto Te decíamos Déjanos en paz Preferimos servir A los egipcios Mejor hubiera sido Servir a los egipcios Que morir en el desierto No tengan miedo Le respondió Moisés Mantenga Mantenga sus posiciones Que hoy mismo Será testigo De la salvación Que el señor Realizará En favor de ustedes A esos egipcios Que hoy ven Jamás volverán a ver Ustedes quédense quietos Que el señor Presentará batallas Por ustedes Pero el señor Le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ordene los israelitas Que se pongan En marcha Y tú Levanta tu vara Extiende tu brazo Sobre el mar Y divide las aguas Para que los israelitas Lo crucen Sobre terreno seco Hasta ahí Está muy buena la historia A mí me fascina La historia Hay varias cosas Que quería hablar De esta historia Primero Moisés Va a Egipto A librar del pueblo Después todo lo que le cuesta Le cuesta un montón Reúne al pueblo Y lo saca a Egipto Van por el desierto Y se encuentran Con el mar Enfrente A todo esto El faraón Se como que Tac Cae Y dice Ah no Vamos a traerlo de vuelta Vamos a matarlo Si no quiere venir Y yo pensaba Mientras leía la historia Me ponía en la piel Me ponía Trataba de imaginarme Que haría yo En el En En los zapatos de Moisés En las sandalias ¿Qué haría yo? O sea ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me siento cuando Tengo algo por hacer Y algo que me está Viniendo atrás Presidiendo Que lo tengo que hacer o no Me veo Sin salida Y un ejército entero Me viene a matar Un ejército entero El ejército egipcio ¿Se imaginan eso? El ejército más Poderoso de la época Viene con todo Y vos Tenés que huir Y no podés Y vienen Le digo La pucha Que desesperación Me imagino a Moisés Pero me imagino Al pueblo también A todo el pueblo Los que estaban atrás Más atrás de todos Que los veían Y venían y decían Ah listo Acá somos todo pollos Morimos todos Moisés ¿Por qué no nos dejaste En Egipto? Por ahí Al menos ahí moríamos Y nos enterraban Acá vamos a morir En la desierta Y nos van a comer Los buitres Y Me imagino a Moisés También en esa situación Pensando Esto encima que voy Y los liberan Y me lo imagino Todos los pensamientos Humanos posibles Que pudo haber tenido Encima que bailo Los libero Ahora mira Con la mano de Dios O siempre Con la ayuda de Dios Salen como que No sé Tienen miedo Y La gente fue Y sé que Juego a Moisés Moisés ¿Qué pasó? Que nos dijiste Que leche y miel Que no sé qué Que la tierra prometida Y mirá Ahora vamos a morir En el desierto Y yo me lo imagino A Moisés Ahí así Tranqui Tranqui Leche y miel Tranquilo No pasa nada Y me lo imagino Por dentro El chabón aterrado Recontra Asustado Porque sí Porque se te viene Un ejército Que te van a matar Y la gente Que no confía En vos Porque ya dejaron De confiar Dicen Sí, sí Hoy mismo van a A ver cómo Dios obra O sea Todos esos ejércitos No, no son nada Y me lo imagino Y pienso ¿Qué tiene en la cabeza El chabón? Y entonces va Y le llora Y clama Y le dice Señor, sacame esta Porque no sé Qué voy a hacer Papá Hacé lo que Tengo que hacer Porque yo estoy acá Allá se vienen Y tu gente Ya me está tirando Con piedra Y la respuesta De Dios Es increíblemente Satisfactoria Le dice Levanta tu vara Levanta tu mano Y el agua se va a abrir Pero Señor La gente Que está llorando Y el chabón Quería decir Esto me lo imagino Pero mirá Ahí viene el ejército Y me van a matar Y toda la gente Que ya se está rebelando Contra mí Que ya no confía Levanta la vara Y el agua se va a abrir Y digá Pero mirá Bueno, dale, listo Pero después de tanto Yo calculo que Moisés Era bastante Moisés también Y Y lo veo al chabón Ahí en medio De De la muerte misma Y sin salida Y lo veo parado ahí Y diciendo Ay Señor Señor ¿Qué hago? Y me detuve justamente Justo ahí me detuve La historia No quería avanzar más Decía No quiero Hasta acá Me tengo en esa historia Ahí Y me puse a pensar Digo Alguna vez nosotros Nos pusimos Tuvimos Semejante Enfrentamiento Semejante ¿Cómo se dice? Problema Al ver algo Que te está viniendo Con todo Y al ver que no Tenés salida Digo ¿Alguna vez Pasé por esa situación? Yo creo que no O capaz que sí Y entonces Venía orando En el colectivo Esto fue recién Y decía Señor Que la reunión de hoy Esté todo en tus manos Y ¡Pla! Cachetazo Y me empezó a hablar Dios Y me decía ¿Alguna vez Te viste parado Frente a esa situación? ¿Alguna vez Te viste De verdad Sin salida? ¿Y qué haces? Y yo le decía Todo esto Grande Dice Sí señor Porque ¿Te acordás que Yo tenía una enfermedad Y no tenía salida Y vos me curaste? Pero eso No Chiquitaje Y le decía Pero no entiendo Lo que me estás queriendo decir Y me dice ¿Alguna vez? Y me repetía la misma pregunta ¿Tuviste una situación? Hasta que Después entendí Digo Claro Me tengo que poner En la situación Para saber Cómo es Y Venía orándome Los ojos abiertos Y todo Y me dice Cerra los ojos Traten de hacer esto Sí Síganme en esta historia Cierran los ojos Y pónganse En la En la En la cabeza De Moisés Todos con los ojos cerrados Los voy a mirar Mentira Porque tengo los ojos cerrados Entonces El señor me decía ¿Estuviste en una situación Así alguna vez? No papá Nunca me Nunca fui a Egipto Primero No 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 Mois ¿Alguna vez Estuviste en una situación Así? Y no entendía Y me dijo Ah Y ese problemita Que tuviste Con tu familia ¿Qué problema? Ah Ya me acuerdo Las discusiones Con tu mamá Las discusiones Con tu papá Que vos ibas A tu pieza Y llorabas Decías No puede ser Esto no va a cambiar Nunca más O las peleas Tal vez Nosotros éramos siete En mi casa Peleas Y ibas a ser seguro O las peleas Con tus hermanos Que vos ibas Y decías Ay no No puedo más O Alguna vez Te viste cansado Cierren sus ojos Y pónganse En la situación Pónganse en medio De que digan Ustedes mismos Dicen No No tengo salida No sé Cómo hacer No sé No puedo No me sale Cómo voy a hacer Y allá viene El ejército Atrás El ejército Atrás Capaz que se llame No sé Enfermedad Porque puede ser Que ahora Ahí Se viene No sé Te detectaron algo Un mal diagnóstico El problema El ejército Que se está acercando Puede ser La facultad Que cada vez Es más difícil El problema Puede ser El ejército Que se está acercando Que pueden ser Los padres Que nunca cambian Mi situación Que no cambia Y ahí viene El ejército Y se viene Con todo Y se viene Como para Contra Rematarte Y vos ahí En el medio Te vas haciendo Cada vez más chiquito Decir No, no tengo No puedo No, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí viene El ejército Tal vez se llama No sé Mala junta Tal vez se llama Amigos que no Que no Sabés que no te convienen Y viene el ejército Y viene y se acerca Cada vez más a vos Y vos estás ahí Ahí Y te acorralás Cada vez más Sin salida Y decís ¿Cómo salgo de esto? Y se viene Y avanza Y avanza El ejército Y avanza Y avanza Avanza Los problemas Y te voy a decir Ya fue Acá me matan De esta no salgo Y querés salir corriendo Y te das cuenta Que no hay No hay lugar Para donde salir corriendo Y lo único Que te queda Es mirar al cielo Y decir Ah papá Señor ¿Dónde estás? Y sigue avanzando Y sigue viniendo El ejército Cada vez más Ahora se complicó todo Porque los que están de novio Ahora se viven peleando Que mi novia esto Y que mi novio esto Ya ni siquiera puedo tener Una relación estable Me peleé con mi mejor amiga Ya nadie me escucha En el colegio me va mal Mi mamá me sigue maltratando Y se acerca Cada vez más De los problemas Y cada vez más cerca Y cada vez más cerca Y cada vez lo hace más 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 grande Porque se le suma A todo esto Que cada vez estás más cansado Venís a la iglesia Y ya no sabes Ni para qué venir ¿Para qué vengo a la iglesia? Si me pongo a sentar Y me pongan Los que no tienen los ojos cerrados Por favor Les pido que los cierren Y venimos Y decimos ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? Y vamos corriendo Y decimos Dios Papá Me van a matar Los problemas ya Me están recontra superando Mirá todo lo que son Yo no voy a poder No puedo con todo esto A mí me cuesta un montón Me parece que a mí Me van a poder estos Yo con esta Esta vez no puedo De verdad no puedo Yo sé que sí Antes zafé un montón de cosas Pero esta sí que no zafó Así que papá Si vos podés No sé Mostrar tu superpoder Mostrar tu Todo No sé Tu majestuosidad Y venir rescatame Porque yo estoy acá Me van a matar Y yo estoy acá Y no puedo Y no voy a salir Y no puedo Y si sigue acercando más Y ahora más problemas todavía Porque Querés comprarte cosas Y no tienes plata Y no solo eso En las familias Se están quedando sin plata Porque todos En esta temporada En esta época Se quedan sin plata Papá se quedó sin trabajo Mamá también Y ahora como Ni siquiera tenemos para comer O tenemos que comer Todo lo que sobró ayer Y cada vez Se acerca más El ejército Y está ahí Vos te estás haciendo Más chiquito Y decir Ay papá No voy a poder Papá no voy a poder Me van a matar Vengo a la iglesia Y todo Pero nada No tengo salida Trato de orar Pero me aburro Si oro Porque digo Señor Y no te veo Encima no te siento Me cuesta orar encima ¿Cómo voy a hacer Para salir de todo esto? Y se acerca El ejército Y se acerca Y se acerca Cada vez más Porque Todo lo que vos Estás viviendo ahora Se multiplica Porque hay gente Que igual que vos Entonces vos te sentís Cómodo con esa gente Y decís Claro Ah nos estás yendo Re mal a todo Y te estás sintiendo Cómodo con eso Y decís Bueno voy Igual voy a la iglesia Para orar Para ver que Dios Me va a ayudar Y todo eso Pero vos Ahí vas Te arrodillás Y orás Y nada Entonces empezás a decir Papá Papá ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudás? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿Por qué ni siquiera te escucho? ¿Por qué cuando oro No te escucho? Pareciera que oro Y sube al techo Y el techo Capaz que no pasa el techo ¿Por qué cuando canto Siento que no estoy cantando Con alegría Sino que solamente Por Porque sí Porque toda una iglesia Cantan yo canto Papá Y ahora esto me está doliendo Y ahí te estás Y duele Y jode Porque sí duele Porque yo también A mí también me duele Y entonces Todo se va sumando Y parece todo tan grande Y todo cada vez más grande Y cada vez más grande Que vos te vas haciendo así Ah papá Duele ¿Por qué? ¿Dónde estás? Que no te veo ¿No ves que me duele? ¿No ves que no puedo? ¿No ves que? ¿No me sale? ¿Dónde estás? Y ahí estaba en el medio Del ejército Y el agua Que clamó Moisés a Jesús A Dios Clamó Y dijo Señor Yo me lo imagino Al chabón desesperado Fue solo Y se arrinconó Y dijo Señor Sácame de esto Papá Hacé algo Porque yo no voy a poder No puedo Dios necesito Que seas vos en mi vida Que no solamente yo Puedo aparentar una Puedo aparentar De estar seguro Puedo aparentar De estar bien Ante la gente Puedo aparentar Que no tengo problemas En mi casa Puedo aparentar Un montón de cosas Pero vos sabés Señor Que no puedo más Que estoy así Así no puedo más Y lloro delante de Dios Pero lloro de verdad Y le digo Mirá papá Yo soy esto Yo te creo Yo sé que sos Todo poderoso Y yo sé que tengo Un montón de cosas Que no te gustan Y que también Tengo malas juntas Y que no te gusta Que ande por ese lado O por ese camino También sé que no te gusta Que hable de esta manera Sé que no te gusta Que haga estas cosas Papá Pero vengo así Y te digo No puedo más Y yo alguna vez Me sentí así Y tuve que decirle a Dios Papá No, no aguanto más Entonces Ahí está cuando Lo genial Lo genial Lo hermoso Que es Dios Que le dijo a Moisés Usá lo que tenés En la mano Usá la vara Levantala Y separá el agua Yo me lo imagino A Moisés Te estoy diciendo Que estoy todo roto Que no puedo más Que tengo cada vez más Que tengo cada vez más problemas Que tengo una mil de situaciones Que no me dan la fuerza No tengo ni ganas de orar Que ya no doy más Y me decís que haga algo Y me decís que haga algo Que ni siquiera La vara ¿Qué es eso? Y la vara Muchachos Muchachas Es algo que Dios te dio Es algo que está dentro tuyo La vara La vara que tenía Moisés Ahí usó Que usó Moisés Es la vara Que Dios le dio Es algo que Dios Le dio a él Que él ya tenía Dios no tenía Por qué bajar A solucionarle Los problemas Dios no tiene Por qué venir Y venir Delante de vos Así cuando estás llorando Y decirte Te voy a solucionar Todos tus problemas Esa enfermedad Que te está causando dolor Te la voy a sacar ¿Por qué? Él ya te dio La capacidad Él te dio Su espíritu Cuando nosotros Aceptamos a Dios Y cuando Nos hacemos sus hijos Entramos bajo La cobertura Del chabón Más poderoso Que pueda existir O sea No hay nadie Más poderoso Que Dios Entonces Si vos vas corriendo Y le decís Ay papá Me duele Que me raspe Te voy a decir Si vos sos mi hijo Vos también Tenés superpoderes Vos también Sos poderoso ¿Acaso no puse Mi espíritu En vos? Cuando te creé Cuando yo creé Al hombre Lo creé Con un pedazo De mi espíritu Con una porción De mí Ay papá Pero cómo voy a orar Si no soy Si yo todavía Peco Si todavía estoy Mirando eso Si todavía hablo De esta manera Chabón Yo di la vida Por vos A mí no me interesa Como estés A mí no me interesa Cuántos novios O novias tengas O cuánto mientas O cuánto peques En el día A mí no me interesa Lo que a mí me interesa Es que vos vengas De corazón arrepentido Directamente Y me digas Acá estoy No puedo más Y entonces Ahí yo te voy a enseñar Te voy a mostrar Te voy a decir Mirá Vos Sos mi hijo Vos tenés Mi sangre Vos no sos Hijo de tu mamá Y tu papá Nada más Mi espíritu Vive en vos Todas las situaciones Todos los problemas Todas las cosas Que te pasen Tenés la capacidad De resolverlas Tenés la capacidad De decir Basta No quiero esto Y eso no va a ser Tenés la capacidad De hablar Y ser Transformar Tu familia Tenés la capacidad De Que otra gente Tal vez tu mamá Tu papá Lleguen a las pies Del Señor Tenés la capacidad Yo te di dones Te di talentos Te di capacidad Te di sabiduría Entendimiento Todo eso Te di cuando te cree No solamente ahora Porque me pedís Ah Yo tengo que bajar Que Dios tenga que bajar Y hacer Frente No sé Yo cuando era Era más Antes Cuando era más joven Pensaba que Dios iba a bajar Y que iba a romper todo Y que iba a salir fuego Y no sé Y me iba a llevar un ángel Y ahí Él iba a actuar Y después entendí Que Dios Está dentro mío Que no necesita Hacer un gran espamento No necesita bajar Del cielo Y presentarse Para que pelee por mí No Yo soy hijo de Dios Yo tengo Lo que Él me dio Si Dios me dice Vos tenés autoridad Sobre un montón de cosas Yo tengo esa autoridad Bueno está bien Si Si me dice Si me dice Vos tenés autoridad Sobre la enfermedad Yo tengo autoridad Sobre la enfermedad Si me dice Vos tenés autoridad Contra No sé La mala influencia Tenés autoridad Contra la mala influencia Si tenés Vos tenés autoridad Para dominarte A vos mismo Bendito es el hombre Que domina su espíritu Por favor muchachos Ustedes tienen autocontrol Ustedes pueden No digan Ay no puedo No puedo Porque bueno No No se mientan más Ustedes tienen El espíritu de Dios Viviendo dentro suyo Yo también lo tengo Todos tenemos El espíritu de Dios Yo tengo Una parte de Dios En mí Encuéntrenla Búsquenla Crean Que es posible No solamente No vivan una vida No vivan la vida Arrodillados Llorando por las cosas Que nos pasan Ay papá Pero mirá Yo mirá Me quedé sin trabajo No puedo No tengo ¿Qué voy a comer? Ni siquiera el alquiler Estaba pensando Decía ¿Qué voy a comer mañana? Hoy a la noche ¿Qué voy a comer? Y ahí venía el espíritu Y me decía Yo estoy en vos Entonces yo me arrodillaba Y ahora va Señor en tu nombre Yo creo Que tengo la autoridad Yo sé que mañana Va a ser mejor Y que mañana Voy a tener un trabajo Yo sé que esta situación Que me está pasando En este momento No va a ser para siempre Yo entiendo Que esto es un proceso Por el cual tengo que pasar Para que sea Para que yo sea Promovido a otro nivel Porque vos me querés enseñar Mirá si Jesús le decía A Pedro No, no, no No salgas de la barca No salgas Quedate ahí Sin embargo le dijo Sí, vení Acercate Soy yo Acercate Ah, qué lindo Ojalá me llamé Dios así Mirá, acercate Vení Vení Y entonces estaba ahí Yo con mi situación Con mi problema Con todo lo malo Que me está pasando Decía Señor Vení Y él me decía Vení Vení Entonces me pregunto ¿Dónde estoy parado Justamente ahora? Claro Es fácil llorar Es fácil llorar Desde el punto Cuando recién Terminaste de pecar Es fácil Es muy simple Sentirse mal Por algo Que hiciste recién Es muy fácil Lo difícil es acercarse A Dios De entrada Y decirle Sí Señor Tenés que ser El centro de mi vida Yo quiero que vos Dirijas mis pasos Endereces mi camino Estando bien Qué difícil es hacer Que Dios sea Enteramente El centro de mi vida Porque qué fácil Es caer Si total Me limpio un poco De la raspadura Y me pongo a llorar Y después se me pasa Qué fácil Entonces Desde qué punto Desde qué lugar Yo estoy llorando Clamando a Dios Por un cambio ¿Qué estoy haciendo Por ese cambio? ¿Estoy al menos Dando mi grano de arena? Porque es muy simple Quejarse Y decir Ay nos vienen a matar Con esta situación No hicieron nada No estaban haciendo nada Entonces Yo quiero que entendamos Que no es Quedarse llorando Y decir Ay papá me duele Es levantarse Y hacer algo Y decir Todo 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 Lo puedo en Cristo Que me fortalece Y cuando decís Ay que no tengo fuerza Que no me da Mentira Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece El primer versículo De la Biblia Que me aprendí de memoria Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y cada vez que viene Una situación Que no puedo manejar En mi vida personal Digo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y ahí estoy Y me Y me vienen situaciones Me vienen un montón De problemas Y yo me paro Y le digo Todo lo puedo en Cristo Y me fortalece Ah pero mirá Que jodido eso No importa Que papá se encargue Papá Mirá Me vinieron con esto Yo sé que no voy a poder solo Yo sé que no puedo solo Por favor Ayudame Y ahí está El Espíritu de Dios Que está dentro tuyo Va a interceder por vos Y va a decirle Papá mirá El chabón está haciendo las cosas bien ¿Cómo vamos a dejar que le pase algo? Vamos a romper todo Y baja Y rompen todo Pero ¿desde qué posición Nos ponemos a llorar? ¿Desde qué posición? ¿Dónde estamos parados? Yo me pasé Tengo 26 años 23 años de mi vida 22 Llorando Desde el lugar equivocado Y me quejaba Y decía Esto no es justo Esto no tiene por qué ser así Y entendí Que tampoco estaba haciendo nada Solamente estaba llorando Y me estaba quejando Ay que otra vez Me falta esto Me duele aquello No tengo lo otro Y me quedaba ahí Inmóvil Quieto Llorando Y quejándome Chicos no hay situación No hay problema No hay enfermedad No hay argumento No existe nada 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 eso Que le haga frente a Dios Nada Ni el peor problema Que estén atravesando En este preciso momento Es nada para Dios Solo los invito A que no se queden Quietos llorando O quejándose Sino más bien Sino más bien Utilicen lo que tienen Dentro de ustedes Tienen fe Cuando creen No tener fe Tienen fe Porque Dios le dio fe Una medida de fe A cada uno En particular Tienen autoridad Y si no la creen Cuando oran Digan En el nombre de Jesús Porque Jesús Al morir En la cruz Te hizo libre Libre De cualquier cosa De problemas De situaciones Te hizo libre De enfermedad Te liberó Por sus llagas Fuimos todos sanos Él ya sufrió Por vos Ya está A nosotros Nos queda Tener que estar bien Y nosotros Tenemos que estar bien Para ir A hablarle A la demás Y decirle Mirá Hay otra forma De vivir Hay un amigo ahí Que vos sabés Que va por la mala vida Que tal vez Se está drogando Un montón Está fumando Un montón Ah Pero vos con tu ejemplo No puedes ir a decirle Hay una mejor vida Enderecen sus caminos Encomiéndense A Dios Directamente No nos quedemos Quejándonos Basta de quejas Yo quiero ser Yo soy De los que van al frente Yo soy de los que le dicen No a las situaciones A las malas situaciones Le digo no Le digo no a los problemas Le digo no a todo A todo lo que no venga De parte de Dios En mi vida No va a entrar A mi no me va a afectar Yo soy hijo de Dios Y tengo el Espíritu de Dios Viviendo dentro mío Entonces Nos queda A nosotros Hacer las cosas bien En caminarnos Primeramente con Dios Fijarnos Donde estamos con Dios Donde lo tenemos a Dios Ay pero si yo oro Antes de dormir Si yo oro por la comida Donde lo tenemos a Dios Dios tiene que ser El centro De sus vidas Para que lo actúe Aparte Él no va a hacer nada Si ustedes no le dicen No se lo permiten Aparte es re celoso Él no va a compartir Su plenitud Su pureza Con una persona Que está así Que quiere Que no quiere Que no sabe Que bueno Prueba esto Prueba lo otro Prueben de lleno Con Dios Entréguense directamente De corazón No solamente Venir a la iglesia Miércoles y sábados Y domingos Entréguense De corazón De espíritu No saben Lo hermoso Espero que se sepan Lo hermoso Que es cuando Tu espíritu Se conecta Con el espíritu De Dios Y cuando hacen Y entendés todo Y decís Si señor Y ahí entendés Que Dios Fuera de él No hay nada Que las amistades Van y vienen Que los problemas Van a estar siempre Que todo está ahí Todo viene Y todo se va Todo termina Pero Dios está En todo momento Siempre Ante cualquier cosa Él está Si tenés un problema Él está en el medio Pero no actúa Porque vos no le das el lugar Denle el lugar a Dios ¿Quién más que él No va a querer Lo mejor para ustedes? Pregúntenle a cualquier papá Si no quiere lo mejor Para su hijo Si están de acuerdo Podemos hacer una oración Vamos a hacer una oración Ahí como están Los que tienen los ojos Abiertos Y oren Yo voy a orar Por mi parte Pero ustedes Oren igual Señor Papá Yo quiero Cada vez más de vos Papá Yo quiero que mi espíritu Se conecte Con tu espíritu Señor Yo quiero decirte Papá 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 Quiero eso Y me lo de Porque sos mi papá Papá Esto me está doliendo Esto me está lastimando Y vos sos mi papá Me vas a venir a ayudar Porque vos no querés Que tu hijo sufra Yo quiero llamarte papá Yo quiero buscarte Y encontrarte Porque sos mi papá Quiero ir a donde vos me digas Porque Vos vas a querer Lo mejor para mí Entonces yo quiero ir Ahí donde vos me decís Quiero hacer las cosas Que vos me decís Que hagas Quiero poder dejar A esos amigos Que me llevan Por el mal camino Porque a vos no te agradan Y yo no quiero estar mal con vos Yo prefiero estar más con el mundo A que estar mal con vos Yo quiero que vos estés conmigo siempre Que no me dejes Que no me abandones Yo quiero decirte Papá Yo quiero decirte Donde estás Y que vengas a ayudarme